Encontramos en el corregimiento de los delitos, desde aquí, observen todo lo que ocurrió con el convenio del doctor Lipset y los campesinos, que es un hecho más grande a lo que es para... ...de la población rural. Con la finalidad de la anterior cita, se ha ido realizando un trabajo participativo con la comunidad rural del municipio, a través del cual se han logrado identificar las necesidades priorizadas, logística de transporte, empresas agroindustriales, empresas de servicio, lo cual más imitará el logro de las metas... Lo que tenemos que hacer como campesinos es dejar a un lado la politiquería. Eso que ha hecho tanto daño a nuestras comunidades campesinas, eso que ha golpeado nuestros intereses y que no ha dejado en muchas partes de la ruralidad palmirana para que avance el desarrollo, porque muchos alcaldes que se montan siguen haciendo politiquería, hacen politiquería desde sus cargos y gobiernan solamente para un partido o para unos líderes politiqueros. En el caso de Ritter López, vengo a comprometerme con el campo palmirano que no va a ser así y que no voy a gobernar para ningún partido ni para ningún sector politiquero. A los deportistas gratuitamente, a todos los que participan, le vamos a dar el uniforme. En segundo lugar, el que gane los juegos le vamos a hacer obras en premiación, obras deportivas en premiación por haber ganado esos juegos. Nos vamos a poner de acuerdo en la parte jurídica para presentar al Honorable Consejo Municipal ese acuerdo municipal para institucionalizar los juegos interveredales, que los hagamos siquiera cada dos años. Cada dos años y que toda la comunidad campesina se integre a través del deporte. Para adelante queridos campesinos, que tenemos de ahora en adelante que pensar en grande. Los quiero mucho, muchas gracias. Hace muchos años el olvido del gobierno nacional, no por eso, no por otro motivo, se significa pues en la guerra en Colombia hace más de 50 años en el campo palmirano que se ha desangrado durante todas estas décadas. Por eso el Estado, los entes territoriales, gobernantes, tenemos que tener esa sensibilidad con el campo. No podemos dejar a un lado a esta población a su suerte. Nosotros en nuestra administración firmamos un convenio de entre los 24 que firmamos y uno es con el campo igualdad. Hoy vine a dar la cara con el campesinado. Los líderes, voy a decirles a este alcalde serio, este alcalde va a asignar esas funciones, lo hice en el día de hoy. Deja algunas noticias buenas y reafirmé sus compromisos. Mejorar la salud, la educación, las vías terciarias. Apalancar procesos con el gobierno nacional, con el Banco Agrario, con el Ministerio de Agricultura, que tiene recursos para bajar y que necesitamos por esa política con financiación y saber hacer proyectos. Las administraciones y ayudantes territoriales debemos de presentar los proyectos. Aquí ya hay uno que vamos a desarrollar. Nos toca colocar 600 millones de pesos, los otros mil millones los coloca el Ministerio y vamos a comenzar con el Piedad de Derecho, llevando la asistencia técnica que dará este impacto a la comunidad campesina. Claro que sí, nosotros no compartimos. Uno de los motivos por el cual el campo pandidiano se ha pasado es por la politiquería. Nosotros no estamos de acuerdo. Que lleguen los politiqueros a prometer el orden, la izquierda, el campesinado y el luchispero. Nosotros queremos verdaderamente que haya obras y que cuando se comprometa la gente que el campo pandidiano se ponga a los gobiernos y a los concejales, etcétera, etcétera. En este caso, todos los concejales, todos los diputados, los diputados, los parlamentarios a hacer un solo equipo para que podamos sacar adelante el campo.